Tanto aquí como allá, se goza de Navidad, pero en la tierra que hago, la disfruto mucho más. Sea en el medio de la avenida o en obelito del malecón, que vuelven en el alma y un aguinato en el corazón. Sea con muñecos de nieve, escuchar a mi coco Santa Claus, se relojó la noche buena y el año nuevo con un rumbón. Tanto aquí como allá, se goza de Navidad, pero en la tierra que hago, la disfruto mucho más. Pinto de alegría mi casa y el arbolito es puente de paz, hay regozijo en la calle porque la pago es felicidad. Vuelve aquí, vuelve allá, Navidad con univisión, mete el barrio en la maleta, santo aquí como allá, dejo fuera la tristeza, santo aquí como allá, sienta el cuerpo en el malecón, santo aquí como allá, llevo mi patria en el corazón. Y gozando con univisión 41, lo nuestro.